El marco del programa Desarrollarte en Barrio Villa Libertador con el profe Mauro y con el profe Juan con el objeto de facilitar y darle mayor promoción a lo que es el emprendedurismo joven una actividad conjunta y en coordinación entre la Agencia Córdoba Joven Desarrollo Social de la Nación y Subsecretaria de Juventud de la Nación Bueno, los profes nos van a contar de qué se trató su taller de emprendedurismo joven Bueno, ¿cómo está? Mi nombre es Juan, mi señor soy músico, sociodista y productor y escolar cultural Me convocó en el Instituto de Desarrollo Social para el programa Desarrollarte y a la de ellos transmití la invitación a Jambado también Así que estamos a cargo como el sector, digamos, del espacio de música en el taller de Villa Libertador Lo que hicimos fue encontrarnos con gente que tiene interés en la música conocer, escuchar, hablar, hablar, qué es lo que quieren aprender, conocer explorar, bueno, sus experiencias, sus proyectos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!